No, en eso lo dije yo. Ah, mugre escuincle, besa maniquís. Eh, ¿qué pues? Está enojado. ¿Tú te tragaste mi gancito? Eh, calmado. Usted suelta mi botarga de crucero. Yo la había dejado en el congelador y ya no está. No, no te respira. Está bien. Ya. Ya estoy bien. Ya. A ver, no bajas. Ahora sí. ¿Que el gancito de quién qué? Yo había dejado mi gancito en el refri y este chané que se lo comió. Ya me dijo el Klaus, no te hagas pato. Ah, ¿tú qué le crees al Klaus? Ve duendes. Me esperé dos horas a que se enfriara para ver mi novela. Y te lo tragaste. Ya neta, sí te lo comiste. Nada, pues ya la neta sí fui yo, perdóname. Pero, ¿por qué? Ay, también es tu culpa. O sea, viven siete personas en esta casa y no le pusiste nombre. Pudiste haber preguntado de quién era. Me voy a ir a comprar unos chocorrores y no les voy a dar. Ahí se ven. Eh, ¿vas a Loxo? Te encargo por unos taquis de una coca de... Hasta creer que te voy a traer. Algo mugre piernas, dilo. No, pues chale.